Desde aquí, es donde no te pongo a amar, no te pongo a amar No te pongo a mi esposa, no te pongo a mi ser, no te pongo a mi ser, no te pongo a mi ser Desde aquí, es donde no te pongo a mi ser, no te pongo a mi ser, no te pongo a mi ser No te pongo a mi ser, 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 no te pongo a mi ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!